A través de escuchar su voz inconsciente, Greg Ludwin, pintora danesa que radica en Morelos, asegura que logró llevar a cabo esta colección, denominada Transitions, donde un pincel, oleo, un lienzo y su voz fueron los elementos creadores de esta obra. La música clásica, específicamente la de Beethoven, fueron cómplices en este viaje, así como la ópera con sus elegantes letras y su entorno teatral, que también sirvió de musa durante la creación pictórica. Transitions está abierta de lunes a viernes para toda la familia de manera gratuita en pleno centro de Cuernavaca, esperando conectarse espiritualmente con todos los visitantes que aquí concurran. Para quien corresponda, Eugenio Zamora. Eugenio Zamora. Eugenio Zamora. Eugenio Zamora. Eugenio Zamora. Eugenio Zamora. Eugenio Zamora.